¡Turubamba pide seguridad! Es el clamor de los vecinos de Turubamba Bajo. Dicen estar cansados de tanta inseguridad que se da en el sector, pues los robos y asaltos están presentes a toda hora del día y en todas las modalidades. Hemos tenido el constante robo de vehículos, robos a domicilios, hemos tenido el robo de los medidores de agua, inclusive aquí lamentablemente, pongamos la palabra, asesinaron a una niña de 20 años, sí, por todo el tema de la delincuencia, lo que es fumar droga, tomaderas. Nosotros hemos sufrido algunos robos, como seis medidores se nos llevaron al otro lado. Aseguran que los ladrones no respetan a nadie, ni a los propios policías, pues hasta ellos terminan siendo víctimas de la delincuencia. El día domingo a la cita de la mañana le asaltaron a un policía en servicio activo, le asaltaron, le fueron quitando su scooter, su teléfono, sus documentos y le fueron pegando. Pese a que existen cámaras de seguridad en el sector, éstas solo registran los hechos delictivos sin brindar soluciones. Pasan en motocicletas, roban y hacen lo que les da la gana, es como una tierra de nadie, o sea, no se puede vivir así. Aseguran que la presencia policial ya no es suficiente, piden que la Asamblea Nacional plantee reformas a las leyes y que garantice una seguridad integral a la comunidad. Señores asambleístas, cambien las leyes, cambien el código penal integral para que la policía pueda actuar con mano dura. De ahí que esperan que sus pedidos lleguen a oídos de las autoridades de gobierno antes que la delincuencia siga ganando terreno en la ciudad. ¡Gracias!